SEAN TODOS BIENVENIDOS A UNA EVISIÓN DEL PRO GAMING ESTAMOS DE VUELTA EN ESTE JUEGO CULEO DE LA PERRA FINAL FIGHT 3 ESTAMOS AQUI INTENTANDO VER HASTA ONDE YA PODEMOS LLEGAR HASTA QUE NOS PONGAN GAME OVER QUE BONBESBOLISTA BUEN TEN CUIDAD CON ESOS BUENOS QUE TE AGARAN A BATASO Y HACEN PICO AH QUE PASA TENGO EL RUSIO OH EL RUSIO TUNO OH QUE BASO OH QUE BASO TENES QUE AGARRARLO Y HACER 2 MEDIA U O 2 U Y EL DE GOLPE PERO CUANDO DIGA SUPER ABAJO AHI TENIS PARECE SI AHI TENIS LA UBA ES PARA CÁ JULIO NO BUEN NO SE SI EL 2 MEDIA U O 2 U TENES QUE TENER EN CUENTA ESA UBA AH TODA LA UBA NO NO OHHHHH ES UN STRIP FIGHTER BUEN QUE PASA CON CHE TU MADRE OHHHHH OH HIZE UNA CARRERA OHHHHH TUVE QUE SACARMELO BUENO SI NO ME IBA A GOMBIA HASTA EL INFINITO NO NO PASA NAH NO 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 TENES QUE BULEAR COMO HACERLO ES QUE SE TE ACABO ES QUE SE TE ACABO VOUS METELA GANANDO VIDA Y YO AQUI CON CERO VOUS METELA BUEN ESTOY HACIENTO TAS LAS QUIERرAS SII MIA MIA jajaja, bueno culiado él podía hacer esto, no? no, el mío caminó como... muy bacana oh, el clavero me toca, me toca jajaja 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 ahora voy a caer, mira cuando te tiras así, aprieta para abajo en el salto para que caiga otro golpe ay mira yo hago esa huevo un cabezo bajo yo sigo con un puño puta, la hueva siempre cae primero y eso que yo subí al segundo player ah, la hueva es como música de como se llama de ascensor no puedo ver jajaja jajaja he entregan la plata con chero mate jajajaja ahora, he entregan la plata jajajaja ¡Uh! ¡Entra la secreta! ¿Se puede ir por ahí? Sí, creo que sí Bueno Chao que bueno Hay cosas hermosas Creo que vamos a matar a otro jefe y unas cuantas guas para gilearse creo Si hay una vida extra me la dais a mi ¡No! Yo te tengo compasión ¿Veis? ¿Viste? Como que lo agarra así Como que lo pesca así Ves que lo elimino así Que los monos culeos como que te pegan al tiro cuando se paran y espamear el botón Así hay una vida ¿Cachai? Sí, sí A ver A lo mejor todo lo que hace es como después de ese agarre quita más Cuidado guan ¿Se puede romper esa guan? Sí, se puede Espérate No, yo lo rompí guan Que raro guan Ohhhh No, si estás en lave igual A los dos gordos Hasta corro como retrasado Si Me cae la risa Bueno, como les contaba en el capítulo anterior En el capítulo anterior Y vi ese partido contra Rionan ¿El de práctica? Sí Comete esas dos huevos No estoy lleno con el chile amigo Y cuando El gorila le estaba enseñando a esa hueá El rebote del Hanabichi Y... Estaba así como ¡Así no es! ¡Así no es! Me saca la voz ¡Así no es! ¡Así no es! Ese huevan Es muy conocido por esa voz por huevan Oh, conchitmo El chico me hizo pegar Oh, como que te sacaste el... El golpe Cachaste esa hueva, ¿no? Te hiciste como un poco invencible Puta, que huevo Pues no podía aguantar así Estar sin pecarle ¿Y si te pego con ese golpe? ¿Qué? No creo que me podía agarrar A ver, espere Espere, espere Me tengo a este huevo Espere No, como que... Como que le pasa en banda por ser amigo Ya, yo le pregunto Que bacane esa hueva Es que... puede ser esto Mira ¿Ve? Si ¿Ve? Ese mono entonces es puro agarre vos ¿Eso es invencible más encima después de eso? Si, tengo como un Endure Y hace eso, mira Oh Mira, mira Oh Jajaja Sería bacán que pudierais cambiar la dirección donde los tiráis No, que sería mucha movilidad, bueno Oh, no, no Oh, bueno Oh, si te lo comiste todo No, no Oh, no No, no No, no Oh, no No, no No, no A bro, te queda una vida más, juleo Mira cuando salto Salta como tieso Como que tira las piedras Uy, che tu madre, juleo Me lo comió todo, weon Espectacleo de gordo Perdón, weon Tu justo te estaba tapando Ese pilar, weon No, no, weon Me pegaste la matada, weon Puta, weon, ya Vos pegale al monoscuro Quieres pelear vos, weon Ya, ya no, sale Cuidado Puro rodillo Yo les quito super poco los agarres, po Viste, mira Pero weon Esperate, quédate ya Es como, espérate, como es esa weá Esa del... Mira, mira como está, mira, mira Es una mosca Es una mosca Es una mosca Hay una mosca Oh, conchetumare Me mataron por estar bailando Por estar saltando como las moscas y cebo, weon Y más encima Y más encima se me... Más encima se me cayó el carne a la concha, tu madre Oh, qué onda ese Arby, weon Tiene doble garra Oh, cachaste, weon Lo agarré cuando estaba en carrera, po, weon No la contáis de no De más que no Ah, los tení, weon Oh Sale, weon Los mataste a todos, po, i Ahora, ii No, weon Es como Marca súper poco rango ese golpe culiado Ii Si, mira Y ni siquiera los botáis, po, weon No, como que les pegáis poco así Es como una... Es como para entrar con la combi Es como un hysterecla, weón A lo mejor, pero yo creo que es como Tiene que ser un golpe culiado escondido De esas weás que no sirven de muchas Aaaa, hay una mosca O sea Pa' dos, pa' dos, pa' dos No, te di'es más bajo Yo te di'o dos vidas po, weon Ah�. ¿Cuánto has capturado, weon? Tu les ganaste todas las vidas li'o igual Ah, weon, vos tenes más puntaje que yo partiendo por eso, uuunn Ese significa más vidas pa' ti Es que la vendiste y te di'es mortal más, po, weon Soy malo, uuuh No, un buen culiac entero brígido Jajaja Jajaja pero wea, déjame agarrarlo oh este jefe culeo ya me acuerdo que ha entero ganeado wea ten cuidado con este monoconcho ese es que anda en un jeto no? si, entero brigio este culeado stray puta si jugamos así descoordinadamente no la vamos a poder ganar wea debería ser la buena debería ser la buena es que agaste un chuplex oh ese culeo me va a decir que tienes que cuidar con eso ohhhh, quito el medio pedazo pero digo corre, yo voy a tratar de de como se llama de entretenerlo no bueno si, mantiene cualquier es que le quite una barra una ohhhh no, no, es que quiero pegarle el especial pero no puedo wea ohhhh vete que la dio a cero como que apareció agrandolo wea es que estaba ahí we puta le pego, puros puros agarres culeados de niña wea y nos dejan de spamear un monos culeado inutile nooo no me pude sacar ese golpe wea yeah dejame, dejame ohhhh ohhhh, te quito caleta weon sale de ahí weon que hermos, tenía que botarte primero ohhhh sale de ahí weon tengo que matar al chico weon ohhhh me mato continuo 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 vamos a terminarlo we ah, hiciste una wea po que wea no se como que ah, el gancho si, de repente sale weon no se que wea quita mas que la caeta si, quita la caeta como que tiene un golpe como que te hace como que te pega 4 golpes de una weon otra kill que te mate weon otra kill que te mate weon y aima encima perdiste toda la vida que es con los mismos puntos weon que es la weon pero si da lo mismo, hay que juntar 3 mil 3 mils son creo que son 200 lucas no, 100 lucas para una vida y 300 lucas para otra ah, bonus stage que hay que correr no, hay que romper una wea eso, si ahhh conche tu madre que wea verdad que te spamean de repente viste estamos, estamos buenos y nos podemos ir ganando jajaja putas weon salen de repente las wea que en 10 segundos ahhh conche tu madre nah, putas culiado weon no decimos nada weon cuantos rompiste weon? como 2 y en una wea una wea va a sanarse weon oye punto 0 no, tu ganaste 5 y o 2 ah bueno ya chavo, con la historia culiada nadie le importa creo que llegamos al final ¿la dura? si y ahora vamos a terminar ya? si uuute la wea cuando recientemente esta empezando a cariñar por este weon no ah todos los weon electru lo unico que hago es acercarme a ver si agarro a un jugador y y la agarra a un jugador y la agarra a un jugador y la agarra a un jugador jajaja jajaja oh ahhh 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 ohhh me lo culio weon osea me culio no me lo culio porque es algo así puedo decir eso así como me lo culio quien? nobo 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 yo dije es que quería decir me culio pero por equivocarme dije me lo culio Entonces si me lo culea... ¿Qué me culea? ¿Le arroja? Claro ¿Por qué...? Oh, qué guay estoy haciendo, güey Oh, conchetumario Puta, güey, ahí te lo saqué Me suelto y me agarro un guatón culeado, güey ¡Vuelve a ver esto! ¡A la hueva! ¡Al aire! Pero sé, ¿qué hago, güey? De repente como que lo hago, pero sin querer Oh, estoy para el tipo, güey Yo también, estoy para la cara ¿Voy a morir? ¡Oh, morí, güey! De nuevo aparecí agarrando un buen fuego Cuidado con Andor Cuidado con Andor Déjame, lo dejo Buah Mira, está ese golpe y el para arriba Chico, ¿es el para arriba? No, es el para arriba No, porque tú, el que salta y esa hueca y hace como la cruz culeada con las manos A veces es cuando vais corriendo La hueá Te cagué toda la compra No, es que, sí, güey Pero como digo, creo que la pantalla es como muy chica para dos hueones que pegan para todos lados, güey Chico, madre me echó, güey No te electrocutado nunca, ¿sí? Sí, sí me electrocutáis, pero como siempre me quitáis super poco así Sí, sí me electrocutáis, pero como siempre me quitáis super poco así Es una cosa Eso es lo que hacen los monos rápidos, pues, güey Sorry, güey Mira, mira Es fuerte mi piel Sí Ay, acá llega No puedo hacerle hija todo el rato No w NO No voy a echarme Como que te esquiva la guana A la cazuleon, voy a cortarle el load de la casa para que tenga que esquelarme los calzoncillos, mano Oh, cazuleon Oh, cazuleon Sin respeto por nada Estamos peleando por el patriarcado Uno desaparece Ah, bueno Pero bueno, no Ah, conchito Oh, jajaja Para hijo Era para soltarme, voy a Cazuleon Me quito más a mica, tío No, no No, no No, no No, no No, no No, no No, me dejaron hacerla Oh, oh, oh Pondigo ahí Estás al otro lado La guada de mierda Los dos mentimos No, no Oh, usted la canceló Sí, sí lo pueden hacer De hecho, el otro final fight que yo me acuerdo también lo pueden hacer No, no No, no No, no Oh, pensé que me iba a matar Oh, me mató, bueno Sale, cazuleon Oh, qué, qué hueá ese cazuleon Esos muertos también Son maricones Los, los Dirk Hay un hueón que sea más allí Oh, qué hueá La última defensa del cazuleon antes de que subamos, po, bueno Yeah Yeah ¿Aquí esta es la última? ¿Aquí se termina? Sí Sí Nah, no, güey Nos vamos a dar vuelta en dos capítulos Sí Me partió culeando, güa Me partió culeando, güe Puta, chicos, culeados, güe Yo creo que el objetivo de esto era que fueran odiosos Oh, ¿cachaste lo que le hice? Eso que estoy considerablemente abajo de mi igual te agarro con los golpes No le he pegado a ninguno Estoy puro agarrando Yo estoy puro spammeando combos en los higos a dos lados Ah, otro Joker Dos patas en la raja Cago ¿Vos no les quitas ni en agua con los agarrios? Mira, mira Tienes que les quitas harto, viste Soy abusivo, güey Julio, no te llega ni a la rodilla y lo haces cagar Puros combos en la aguata y en el suelo ¿Y aquí viene el turón? Falta todavía Vos vayas a terminar, los cabotlos pegándome así hasta el fin Mira, es para hacerle la... La hueva, la hueva Yo imagino que si hay un huev que sabe jugar bien con este monobor, la hace Si hay un gacho que deben haber Si hay un gacho que deben haber El quería... ¡Ohhh! ¡No mi amor, no! ¡Ohhh! Si yo la hago... Si yo el día hago... Yo la hago la cocina... Ya si el día cocino yo, calmado ¡No! No fue mi intención usar esa hueva así en el posabazo ¡Ohhh! ¡Ohhh! El hombre no le pegan a las mujeres, güey ¡No le pegan a las mujeres, güey! ¡No le pegan a las mujeres, güey! ¡Ja, ja, ja! Le llegó hasta los ovarios la hueva ese... ¡Shh! ¡No le pegan! ¡No le pegan a las mujeres, no le pegan a las mujeres! ¡No le pegan a las mujeres, güey! ¡No le pegan a las mujeres, güey! ¡No le pegan a las mujeres, güey! La dejaste embarazada con eso, por favor, güey! Le aborté el hijo, güey, que era lo que más quería Que se la culió en flight, güey, güey Después nunca más lo vio al... ¿Cómo se llama? Al... 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 ¿Qué te pasa, zorra? Me caen mal estos, güey, güey Si, güey, me inauguró campear a los, güey Tiene poca vida... ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómete esa, güey! ¡Estoy empacado! ¡Casi ocurre hasta con agüita, así! ¡Bua! ¡Da! ¡Ya le pego, güey! ¡Oh! ¡Bua! ¡Mira, mira! ¡Mira, se para, mira! ¡Bua! ¡Déjame, ven, pelín! ¡Vale! Quería venir conmigo ¡Jajaja! ¡Yo como! ¡Ven p'acá culio! Un brazo, bravo Ahí está, vieja, a los pesqueados, culio Míral, mira Mira, la infinita, mira Con este mono un poco más difícil Pero le puedo hacer esas weás Puedo encadenar los dos golpes que tiene Las dos combis con las que parte La agarró de la chucha la wea Con el super pene Ah se puede Si se lo que como lo hiciste Lo hice de pura cueva Estaba haciendo agua al aire Agua echa la wea Si le muere Me muero que decirlo Matarlo así haciéndole puros agarros al mono Viene un antornigado en todo Ah ya Oh me tiran todo el riscoja Mira puedo hacer celular a este mono también Mira Mira Buah Oh no Me agarró el wea Me agarró una pata en el hocico Tengo que hacer el meo wea Va a ser el lobigo Jajaja Que va con eso wea Oh puta la wea Oh Soy tan agüeona que le pego Que le pego el especial a los barriles Y los salta Oh wea Oh Conchetumare me llevo ese cuen en el hocico Tu agarras hace que los tiráis los monos Terrible el eco Si Oh Oh Que le va a saco chino Oh Te culio ¿Continuemos? Si Creo que si uno mas Puta la wea Buah Mira mira Buah Todo el rato wea Oduandor Tu el de la izquierda y el de la derecha Tu el de la izquierda y el de la derecha La otra izquierda Estaba tatuando el vino de la wea Para acá Oh Oh wea Que wea fue eso wea Chico Culeado No Qué horrible el violado No Buena Como lo asaltaste contra el cuerpo le dolió mas Pau Oh Y el jefe Este es el ultimo? Si Si Va a disparar O a vener como el hombre Toco, 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 toco Yeah Espera, voy a hacer una última vez Tengo que caminar como huevo una última vez Oh, el terrible tulón, huevo Y más encima viene con pantalón apretado, huevo Se va a Blackpool, hueven Me espagué mucho y no vale Oh, no lo puedo agarrar No, tú lo agarraste, huevo Hay que darle espacio, esculado Cuidado, huevo Sí, sí, pega fuerte, huevo Oh, me hace un rescojo a mí también, huevo Pero él lo tiene azul Oh, pero como Oh, se lo saca todo con esa hueva Tienes cuidado Te salvé, huevo Oh, no, huevo, parte con esa Espera, tenemos cuidado, ¿ahora se atreves con esa hueva o no? Yeah Ahora, a ver si puedo agarrarlo No Oye Oh, él también me agarró con esa mierda, huevo Puta la huea No, huevo No, no se puede, huevo Oh, te pega seguido Cuidado, Rodeo, que te... Tengo otro cuantito Tiene cualquier preferencia el mono culiao Eso, la... Oh Estaba bailando, cochino culiao Cuidado, cuidado, cuidado Lo va a hacer, lo va a hacer No, huevo, se lo saca Puta la huea, me pegó un cuchillazo en la cara Continúa, huevo ¿Lo vas a asustar? Para, porro Oh, el culiao, te agarra, no te suelta mal, huevo Yeah Y me mataste, huevo, a mi huevo Uy, me dieron puntos por matarte Me quitó la mitad de la vida, huevo ¿Qué huevo es estos Monster Hunter, huevo? Es de Karpon, acuérdate Buena, huevo Va a ser su huea de Tornado Yo sabía, siempre... Siempre se para con esa huea Vamos, culéalo Vamos, le queda poco Me mataste, huevo Ahí me lo violé con esa huea Cabo Y lo maté Te quité Te robé la última kill, huevo Oh, y murió el extracutado Oh, la huea fremea si... Oh, la huea hermosa, lo hicimos, huevo Otro juego terminado en el Pro Gaming con facilidad Con discontinuos ocupados Bueno, yo perdío Ya Vamos a ver el tulón, ¿no? Creo que este caso está cerrado Pero la ciudad está totalmente... Está en ruina Sí 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 Pero creo que vamos a tener que dejarle esto al alcalde Al busculoso Hagar El alcalde de Metro City Se llama esta ciudad ficticia A todo esto ¿Qué problema va a ser? Oye, Din Voy a ir a agarrar hueones Infinitamente De alguna manera sé que esta pelea no ha terminado Y esto es Ese es mi problema Por favor, dejen besarlo Al culéado es un lonely hueón Din No pienses que no puedo parar detenerte Pero recuerda Que Metro City Siempre Siempre será bienvenido En la ciudad En la ciudad metro Del metro Del metro de Pija Ah, el culé va bacán hueón Yeah Ahí estoy yo hueón ¿No puedo moverme? Ya hueón No puedo hacer nada hueón No Ya Bueno Y eso fue Final Fight 3 Espero que hayan disfrutado de estos dos capítulos hueón De estos hueones estando en la cacha Mientras jugaban esta hueón De un hueón que lo único que hacía era pegarle a su amigo Y el otro hueón le pegaba al aire Yo disfruté los juegos hueón No es mal jueguito hueón Es como Perfecto si va a pasar así como el rato Si quieren jugar entre amigos Copeteado Yo cacho que sean a raíz bagua Ya veo Nos vemos En la próxima edición De la perra gaming Del bro gaming De la perra gaming Del bro gaming De la perra Sí Del canal de la perra Del bro gaming Ya Nos vemos chiquillos Hasta la nueva edición De la perra Gracias por ver el video.